Colombia marchó masivamente. La inconformidad con el gobierno Petro es una realidad. Voz de Vicky Dávila en su cuenta de X. Lo extraño es que en lugar de escuchar, recapacitar y corregir el rumbo, los petristas decidieron negar lo evidente falseando fotos y videos. La verdad es una sola. Millones de colombianos están inconformes con la reforma del gobierno. No aguantan más la inseguridad, sufren por la crisis económica y solo quieren soluciones a sus problemas, como les prometieron en campaña. Los ciudadanos también quieren que haya justicia y que respondan todos los protagonistas de los escándalos de corrupción que han rodeado a Petro y a su gobierno. En la marcha no hubo primera línea. Uff, nadie destrozó, nadie bloqueó, nadie mató. Solo hicieron sus reclamos democráticamente. Un gobierno sordo se equivoca de manera profesional.